Música Bueno, mi experiencia como estudiante de la Universidad Católica fue buscar ser buena alumna, terminar lo más pronto la carrera, obtener mi título y obviamente poder trabajar en lo que me interesaba, que era arquitectura, pero en el camino, ni bien ingresé, me di cuenta que también en la universidad había que hacer algo más, y era luchar por algún objetivo y los jóvenes tenemos siempre algún ideal, entonces eso me llevó también a ser activista política en la universidad. Ahí fue que conocí al presidente Rafael Correa que estaba justamente haciendo política también desde su facultad. Y nunca le hemos podido olvidar ninguno del grupo, porque ahora que el presidente Correa es presidente de la república, los mismos que éramos del grupo pequeño del Frente de Estudiantes estamos en el gobierno, hemos sido parte de su gobierno, de su gabinete. Fui autodidacta, aprendí a trabajar leyendo los manuales, el AutoCAD tres dimensiones. Todavía hace más de 30 años la gente no conocía de esta opción de diseño por computadora, y me contrataban mucho los ingenieros, los ingenieros civiles. Entonces yo trabajaba en las oficinas, iba con mi computadora portátil, y me ponían en el final de una lista de dibujantes, un montón de dibujantes, y estaba dibujando con mi computadora, y aprendí a dibujar pilas de puentes, aprendí a diseñar todo lo que es vías, aprendí a manejar programas de tránsito, de tráfico. ¿Qué más? Luego me especialicé, hice una maestría aquí en Ecuador, obviamente no tenía como para irme fuera, de diseño urbano, y manejo de empresas constructoras inmobiliarias. Y empecé a vivir, y a trabajar, y a mantener a mis hijos, y fui superándome en el campo de mi profesión. A nuestro querido amigo Rafael Correa, lo nombró ministro de Economía. El doctor Palacio lo nombra, lo invita y lo nombra ministro de Economía. Qué mejor ocasión de reunirlos a todos en mi casa, para rendirle un homenaje a nuestro amigo, que había triunfado en su vida, siendo primero de nosotros que lo nombraba ministro de Ángeles. No te imaginas, la tengo filmada, esa reunión fue muy linda. Nosotros nos formamos siendo estudiantes, tuvimos un grupo, la vida nos hizo irnos por nuestro camino durante muchos años, pero al final volvimos a lo mismo, los mismos. Y obviamente cuando el presidente fue presidente, llamó a la ministra, a la amiga que sabía de vivienda, a ser ministra de vivienda. Todos los que salimos de esa universidad estuvimos en capacidad de ocupar los primeros puestos en cualquier tipo de competencia. Si es que había varias opciones, los que estábamos formados en la católica teníamos siempre la prioridad, podíamos ganar cualquier concurso, lo que sea, podíamos ser los primeros. Es por eso que amigos míos que estudiaron medicina, hicieron un examen y son médicos en hospitales de Estados Unidos sin ningún problema. O sea, no es que el conocimiento era malo, era muy bueno. La instrucción, la formación humana y más que nada lo que nos unió y nos hizo ser quienes somos fue una lucha en conjunto que se generó en las aulas de la Universidad Católica. Eso te puedo decir que me pasó a mí. Mi nombre es María de los Ángeles Duarte, soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El えato de Summit de Guayaquil. ¡Gracias!